hola jones y jugonas y bienvenidos a mi canal darchi que no estoy hoy a este capítulo 25 de un EPIC TENIOTAAA se va tío, a ver de caña, venga a ver, venga vamos a ver por cierto tengo la maza buena porque tengo esta que era de nivel 15 vale, le tengo que subir a nivel 15 esta maza es buena, esto es para vender por cierto, no se por como lo vendí ayer esto ya no me hace falta, así que también se puede vender la llave negra es para abrir los cofres, hay que abrirlos para sacar los trozos estos, que es la misión que vamos a hacer ahora así que eso se queda, pero esto vamos a venderlo, pero que ya pues me está cogiendo sitio ahí, para nada voy a vender esto un momentillo para ganar 4 huecos más por lo que sea si me hace falta he vendido las calibur, no me jodas no, no, está en las calibur, es esta verdad, si vale muy bien, pues nos quedamos en el capítulo anterior chicos que completamos esta zona entera si recordáis, matamos al cangrejo y tal y conseguimos la llave para abrir los cofres negros para la misión del hechizo que nos tiene que dar la caja de espíritu este de espíritu puro y tenemos que conseguir por los 7 trozos de escudo estos que me faltan y por tanto pues tenemos que dar un repasillo a toda esta zona antes de ir a matar al boss para conseguir lo que serían esos escudos así que vamos para allá no me hace ilusión porque no me hace ilusión porque no, porque es mucho bicho pero bueno, hay que hacerlo era aquí, ¿no? aquí bueno, aquí es el sitio pero no sé si es el sitio si es el sitio bueno tenemos que hacer repaso completo de la zona así que vámonos tan ruego yo ya me iba es necesario que maten a estos bichos si puedo evitarlo bueno aquí empieza lo bueno vamos allá hay que buscar los cofres, chicos para la izquierda no creo que haya cofre pero habría que ir a mirar por si acaso vaya, por dios me ha dado no quería bajar, coño vale, corre, corre, corre ahora flecha 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 vale, murió bien vale cofre negro cofre negro no sé si ir primero por aquí abajo a ver si hay podemos mirar ahí abajo a ver si hay yo creo que no pero bueno vamos a mirar de alguna forma tenemos que mirar toda la zona entera así que me cuesta, ¿no? abrimos uno, ¿eh? de los ocho pero ¿por qué no se ha muerto? le he metido tres flechazos lo habéis visto, ¿no? poderlo matar pero no quiere disparar a otro para desperdiciar flechas, tío que falso, ¿no? tenía que haberse muerto perdona que te diga pero ese tío tenía que haber muerto, ¿eh? ah, ha sido muy falso que deje que te diga vaya, por dios ¿me da? ¿en serio? mira no quería matarte pero me está tocando los huevos no voy a matar estoy súper congelado, tío ahí te quedas madre mía me han liado aquí en un momento la madre que nos parió ay, dios esto me pasa pues no matar a los bichos antes de tiempo vale, callao, venga este se muere de tres flechas disparado abajo tres flechas y no se muere antes, ¿sabes? porque sí vale, me sale a mí de las pelotas no morir con tres flechazos cuando todos mueren de tres flechazos, tío puede ser más injusta la pelea esta y la putada es la bola esa que está ahí arriba esa estupendo ahora, pues uno dos muere uno dos tres muere tío, se aguanta cinco flechas tío ¿por qué aguanta tanto ese? hostia, ¿os habéis visto cómo aguantan esos últimos, tío? madre mía esos dos han aguantado la barbaridad vale, vamos a ver aquí abajo primero aquí en el cofre, ¿no? dos importantes no, de hecho esta habitación bajaría ahí no parece que haya vale, pues ¿puedo bajar más? ¿por aquí? no pues entonces vamos a la izquierda estaba buscando los cofres negros os recuerdo que tiene que haber pues por aquí un montón pero no sé tiene que haber siete por toda esta zona hay otro hay otro bueno bueno ahí arriba no hay, ¿vale? en esta habitación no hay cofre negro vale la derecha tampoco nos falta por mirar la de la tienda bueno nos falta por mirar pues estas seis habitaciones más esta este es el bosque no había cofre tampoco así que serían estas siete habitaciones pues tienen que estar ahí los siete cofres por cojones vamos pues aquí no hay mira, ahí arriba hay uno ¿lo veis? arriba de todo arriba a la derecha donde están los slimes ahí hay un cofre pero claro tengo que ir hasta allí hasta ese lado vamos a cortar aquí abajo aquí tiene que haber más cofres por fuerza vamos este es el cofre que abrimos ¿veis? mira ahí enfrente hay otro ¿veis? vale me interesa ir a la tienda desde aquí no podemos llegar a la tienda así que aquí no hay nada que hacer entonces aquí en el cofre que valga la pena ¿no? no por ahí abajo iríamos a donde estaba el boss el cangrejo y eso está mirado vale pues entonces aquí arriba tenemos cofre seguro tenemos que ir ahí arriba otra vez pues tengo que dar toda la vuelta tío me gusta ¿no? bueno toda la vuelta podemos ir por aquí realmente me preocupa el ojito ese saltón que está ahí pero por aquí podemos ir chicos voy a hacer una locura que es ¡HASTA LUEGO! ya acabo antes venga va aquí están los 800 aquí está el cofre vamos a abrirlo ya segundo trozo quedan 6 es la gente que nos puede matar así ¿no? mientras no me den eso es lo que pasa ¿había otro cofre por aquí? no vale hay que bajar pero para que no se quiten el slime obviamente no puedo bajar y me da vete a la mierda tío que falso eres tío me has dado ahí porque te ha salido las pelotas macho que injusto ha sido eso voy a esperar que se me pase el efecto de las manos escurridizas porque si no voy a estar que todo el rato cogiendo armas vale aquí abajo había un cofre abajo de nosotros está el segundo cofre y me faltarían eh este sería 3 faltarían 4 más ¿no? no 3 coño 5 me faltan hostia ¿dónde están los 5 cofres? aquí hay uno bueno mira aquí había 2 que ya lo cogimos 3 faltan 5 cofres que tienen que estar en estas 4 habitaciones los 5 supuestamente ahí abajo hay uno mira 2 3 ahí abajo hay un cofre ahí abajo hay un cofre ¿cómo subimos? me imagino que será desde aquí abajo no este camino no tiene camino vale es por aquí hay que bajar y ya está vamos a bajar entonces nos quedan 3 habitaciones por mirar en la de los cuervos del final sé que había un cofre arriba si recordáis por la parte de arriba vale vale sáquete el arco y a matar a esta gente 1 2 muere 1 2 3 muérete 2 3 muérete y 1 2 me estoy quedando sin flechas por cierto o sea todavía tengo un montón 180 pero me estoy quedando sin flechas vale aquí está el cofre vale me quedan 4 chicos hemos dicho que por aquí no había ¿no? no por ahí abajo está el boss no sé o me quedan las otras 3 donde está el TP y las otras 2 habitaciones de arriba y este dich porque hay un slime que aparece aquí siempre de la nada otro esposo igual vale aquí es la del TP aquí tiene que haber el cofre porque ojo mira hay uno ahí a la izquierda ¿lo veis? esto sería justo los 2 de hecho no hay más camino así que hay que hacer este camino para cogerlo bueno uno dos tres te mueres o te disparo otra vale estos si se mueren de 3 y los de antes de 4 ¿qué tal vos? que ahora iremos bueno primero esto me gustaría ver si por ahí abajo hay otro cofre no lo sé es para el TP es para el TP ¿no? si voy a matar a esta gente por si cojo el TP que lo voy a coger para venir al boss obviamente pues no tener problemas para pasar por aquí vale hemos limpiado toda la zona genial pues me faltan tres cofres que tienen que estar en las dos salas de arriba tío tiene que haber tres cofres en esas dos salas por fuerza si no hay una sala que me dejó un cofre y no lo he visto espero que no vaya a pasar eso pero bueno vamos a ver espero que no spawnen todos los enemigos otra vez igual que ayer recordad que ayer salieron como 3 o 4 veces todos los enemigos porque si tu primero uno dos uy aquí está el bicho este de ahí arriba uuuh que mal rollo aquí estaban los cuervos los cuervos no los murciélagos perdón vale aquí va siendo hora de sacar al compi vamos a matar a esta gente mientras que se va recargando el el sapo este y aquí no veo 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 eso nada campanjo mete ahí bufón asqueroso os recuerdo que ese tío si te da te transforma el arma hago un martillo de mierda y pierdes el arma de por vida al menos que yo sepa ¿se ha muerto? sí que se ha muerto tío no hay ningún cofre aquí ¿eh? lo estáis viendo ¿no? se supone que los tres que me faltan deben de estar aquí pero aquí no hay ninguno ahí arriba no hay así que no hace falta que se lo matara esta gente aquí están los estos que aquí hay uno si no recuerdo mal ¿me das? ¿en serio? me tienes que darle ¿verdad? ahí arriba hay uno no sé ahí está ¿veis? porque me acuerdo no se si abajo hay uno este me acordaba y abajo no sé abajo no había vale ya lo sé vámonos por culo a eso vale pues me faltan dos chicos tienen que estar en las habitaciones anteriores que me las he tenido que dejar en alguna en cual ni idea y ahí el kit de la cuestión que no sé en cual habrá que investigar no me hace ilusión esto ese cofre está abierto por abajo y vamos a la derecha ese cofre está abierto tío no hace falta que vaya no puede estar ahí no a ver a ver dónde coño están los cofres que me faltan ¿qué te da ahí coño? en todas escaleras el bicho arqueroso a ver a lo mejor en la caja mágica puede que haya uno aún así me faltaría otro ¿y dónde está? creo que me faltaría chicos aquí abajo no está seguro no sé qué está por aquí aquí mi caja aquí hemos estado ya ¿no? o sea ¿estará por ahí? por el pasillo ese de los murciélagos mucho slime ahí abajo pero no hay caja en el pasillo este no parece que haya nada ¿dónde coño están los dos cofres que me faltan tío? a ver la habitación de aquí a ver si dejamos alguno aquí ¿dónde está el boss? digo el boss el de espíritu este puro aquí no hay ninguno aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco joder ¿dónde me he dejado los cofres tío? aquí no está me parece que me tiro caigo a la izquierda que yo de dónde vengo así que podemos probar de ir aquí abajo a ver aquí de momento no hay ningún cofre aquí abajo puede que haya alguno hostia aquí están los estos eh vale se han muerto los dos genial vaya está ahí hay una mira sigue faltando un cofre chicos ¿dónde estará? no veo ¿estará por ahí a la izquierda? espero que sí me falta uno tío uno aquí está la tienda como no está aquí a la izquierda no sé dónde estará entonces en la tienda no está eso está claro hay que tener cuidado tío hay dos capullos de estos y no lo veo a la izquierda del cofre bueno si está hasta aquí seguro porque no hay otra habitación ¿dónde puede estar ya? ahora he mirado toda menos esta 100% me refiero a robar mierda ojo puta coño vale con cuidado aquí ya digo a ver ¿dónde está el cofre que me falta? tío aquí no está es que no está ¿no ves que no está? ahí abajo no está está la armadura pero no está el cofre obviamente ahí arriba está ya lo veo ahí arriba chicos es la esquina izquierda baja baja estoy aquí ven que sé que te gusta tirarte ay que se murió qué pena vale lo conseguí chicos madre mía costó un poquito bastante pero bueno estaban ahí escondidillos dame el último a poco la caja está arriba la derecha del todo arriba voy a por qué la derecha es de aquí no no quiero matar a toda esta gente pero ahora estamos todo sea por la taja voy a ir por ahí abajo y llegó igual pero lo prometo voy a subir de nivel entre comiendo mi experiencia que ya me queda poco y la caja está ya por aquí al lado vale chicos pues hay que ir a matar al boss ya por fin vamos a completar la misión del hechizo como lo va a dar ahora chachi fantástico a ver chicos que hechizo nos da ave espíritu de la protección aquí traigo los objetos que me has pedido fantástico ahora podré transmitiros mis conocimientos gracias a semejante arte pardo a la defensa creo que era ¿no? sí magia protectora la magia de protección ha sido añadida a tu hoja de personaje a partir de ahora podrás usar hechizos de protección e incrementar tus conocimientos al subir de nivel no me digas toma de protección combate crea una capa protectora sobre el hechizado que absorbe un tercio de los golpes recibidos cuerpo a cuerpo esto está bastante guay pero cuánto dura a mirar bueno no es que duren demasía pero bueno dura bastante mira con la tontería dura más de lo que pensaba no está mal no está nada mal es un hechizo bastante interesante para matar bosses por ejemplo el boss de aquí a lo mejor no vendría bien que por cierto vamos por el boss que la forma más rápida de llegar es ir aquí al tp de arriba pero aquí están esta gente que me los maté ooooh tenéis que me los matado no pasa nada se mata hay falta el que mate bueno por si paso otra vez por aquí por lo que sea para no tener problemas y venga vamos a entrar por aquí entramos por la otra puerta y vamos al boss que está aquí bueno voy a guardar también ya que estamos vale pero no hay que correr se va a quitar el hechizo por cierto dura bastante más de lo que pensaba vale si muero al menos ya está todo hecho solo hay que ir a matar al boss igualmente así que han vuelto a salir todos los enemigos ¿veis lo que os decía? esto es lo que pasó ayer esto ha sido por ir a guardar la partida seguro vamos pero bueno como solo tengo que llegar al boss que está ahí arriba solo hay que matar a esta gente de aquí abajo si es que me dejan está dando esencia mágica que nos viene bien oh mierda se me va a caer el ¿veis? fuck no voy a gastar magia pero no vale ni la pena ¿pa' qué? por cierto este ya me sobra la mascota no va a ser que la maten el boss está ahí arriba subiendo estas cadenas vale chicos vamos por el boss de esta zona a ver cómo es oh dios no voy a poder volver atrás si me caigo muero bueno bueno empiezo la batalla y no puedo salir de ella vamos allá a ver qué pasa ay dios oh dios no me gusta este boss creo que ya recuerdo cuál es ya sé cuál es necesito flechas no lo sé o magia había un boss creo que solo se metaba con magia puede ser un invocador un invocador eh será que puedes decirme de este bicho a ver maldición aquí mora Medeox su poder es tan enorme que petrifica a sus víctimas con solo mirarlas petrifica con la mirada déjame adivinar y al tal Medeox le sale un montón de serpientes de la cabeza así es como lo sabéis vaya medusa el hermano haré lo que hizo Perseo le separaré la cabeza del cuerpo de un espadazo y listos cuerpo Medeox no posee cuerpo es solo cabeza que esconde tras un impenetrable yelmo de planta escuchadme atentamente necio humano su poder reside en su ojo central debéis evitar su mirada paralizante a toda costa si sentís su mirada acercarse dadle la espalda y estaréis asado otra cosa más sus serpientes escupen un veneno que mata rápidamente tener a mano todas las pociones antiveneno que poseáis las vais a necesitar vamos no mirar al ojo oído cocina venga vamos al lío creo que jamás regresaré al castillo a ver tengo antídoto aquí creo que sí o no no el antídoto lo tengo tirado allí en en el banco genial hostia que de estos tengo no me acabo de buscar eh mira esto tío va a ser oro de vender cosas de estas ya o transformarla en esto en polvete vale no me gusta nada esto pero creo que hay que usar el arco bastante el problema es que estoy un poco sin flechas 121 me dará no lo sé vamos a probar me la juego eh ay dios me la juego completamente vamos esta es la mirada penetrante no me la he dado pero bueno no me estoy haciendo nada tengo que dar ahí ahí si iré estirando esto va a ser la batalla infinita estoy quitando vida eh no sé si me van a dar las flechas ah fuck no quería que me diera hostia el veneno tu que pierdo fuck no puedo dejar que me dé mucho me cago de leche mucho veneno cada vez que me da el veneno me quita el punto de apuntar tío que injusto la mitad de vida pero me va a matar el veneno como me dé un veneno más estoy muerto que hijo puta ese tío me ha disparado maldad tú tiré fantasmitas ahora ¿por qué? ¿qué hago con los fantasmitas tú? ¡no! es injusta esta pelea eh pero más no poder tío me ha dejado aquí vale a ver a ver necesito ¿qué necesitamos tío? con alguna magia a lo mejor lo matamos rápido pero pete tú se verá que él es débil este podemos decir que las magias no las tengo muy subidas si compramos la habilidad pero tendría que tener la barrita de habilidad esto no nos viene pero nada una habilidad no nos sirve de nada hechizos podría servir alguno pero que hechizos tengo por aquí a ver a mano ¿qué es lo mejor? vale creo que voy a mejorar el arco con esto de poner más grande para hacer más daño pero necesito flechas cercanas chicos así que vamos a ir un momentito a la tienda ahora volveremos que remedio pero necesito flechas, que estoy sin flechas tío, que estoy sin flechas vale, ahora si tengo el máximo no, no vende nada más, es interesante vamos a vender me tengo mucho tío en materia de fantasmal, en materia de fantasmal vale podríamos también subir de nivel para hacer más daño la verdad porque subiendo de nivel tengo el arco de 150 igual tengo este de aquí abajo que hace 170 pero no usa flechas cercanas, usa flechas largas vale, a ver ponte el arco vale vamos a mejorar esto a ver cuánto me sube el daño del arco 150 sube a 180 vale, este arco ya está mucho mejor vale no es un bomb muy difícil lo único que pasa es que el tema del veneno me mate los fantasmitas esos no le puedo dar, creo no sé si los puedo matar a melee o no a los fantasmitas me refiero la verdad es que no tengo ni para joder idea habrá que probar va muy lejos esto ya digo yo que hay falta algo pasa algo raro sabes cuál es la putada, ¿no? que cada vez que me maten tengo que matar a toda esta gente es un coñazo debería de mejor haber cogido pociones de inmunidad al veneno bueno bueno, inmunidad eh, procurarme pues a lo mejor, ¿eh? no sé vamos a probar una vez más, chicas que me maten a jugar creo creo puta, viene directo por mí, ¿eh? mal sitio aquí no me gusta este sitio es malo para el tema del veneno no hay tiempo a quitarme, tío ¿qué haces de aquí? uh esta es la clave, chicos aquí es la clave lo que pasa es cuando no es la clave aquí no es la clave porque si está tan abajo me da pero tal vez que no puedo subir ¿sabéis? estoy jodido es que me va a reventar el veneno estoy muerto ya, tío encima me quema ha matado no vale, he puesto fuerza no sé por qué a matar, tío la fuerza la hago un poquillo más pero bueno tío vete de aquí, cabrón es que no puedo hacer nada, chicos estoy jodido porque no si me da el esto para, puedo saltar así para, también me acuerdo no había caído en eso va a morir va a morir va a morir, tío si es que no me dejas curarme dos horas para curarse ¿habéis visto los que tratan de hacer la puta hechizo de curación? dos años ay, que me curo pero, ay si no, curate, cojones dos horas para curarse ¿por qué me dejas aquí, tío? ¿por qué no me dejas al otro lado de la otra puerta, tío? me tienes que dejar aquí en medio a esta gente de verdad, tío ¿sabes qué paso? tienes que dejar aquí en medio a esta gente cojones, de verdad, tío podría coger las pociones de quitarme el veneno pero ya habéis visto que es que tampoco me iba a servir de mucho porque me están envenenando constantemente pero claro es que me han dejado encerrado ahí y claro no sabía lo podría haber pasado tío, esta gente es un coñazo, macho en serio vete a la mierda, tío como para bajar aquí ahora ¿sabes? tienen que poner además los bichos justo para donde voy a bajar yo ¿sabes? para que me den no es difícil de matar el bicho estel de boss lo que pasa que jugues no es difícil para nada lo que pasa que hay que saber colocarse bien y atacar esto al final es lo de siempre chicos es jugar repetir, repetir, repetir hasta que te aprendas ya el patrón y ya está típico boss de cualquier juego de este estilo vamos allá por cierto el ataque esto que me aumenta aparte de sus ataques con armas pero no sé si se refiere también a melee o sea si es solo a melee o también vale el arco el problema que no lo sé bueno sea como fuere vamos allá vamos a esperar que venga para que se quede por aquí abajo que va a ser lo mejor ya empezamos tío sube la escalera cojones no buen sitio este ese último hay uno que lo dispara super rápido para que te dé por cojones ¿lo habéis visto tío? lo hace queriendo el juego o sea hay un bicho de estos que te dispara la bala super rápido para que te envenene por cojones es injustísimo tío ¿lo habéis visto yo? me ha quedado clarísimo vamos ahora ese ese ¿habéis visto la velocidad que va el veneno? dispara ahí abajo no pero no dispara es para ese lado otra vez es que ese hijo puta tío me hace gracia que sube la escalera y siempre que subéis que sube la escalera y se pone mirando para la pared porque es un normal o algo yo que sé ustedes saben si las cabezas se matan tío ahora lo estoy pensando ¿puedo matar? a ver vamos a probar voy a hacer una prueba a ver si puedo matar a la cabeza ¿se le puede dar a la cabeza? sí que se muere no me da tiempo tío es imposible curarse en este este tío te ha dado dos horas tío con el hechizo cojones voy a morir es que voy a morir pero he aprendido una logia selección podemos matar a las cabezas chicos vete la mierda no he querido darle a la cabeza no he querido darle al otro voy a jurar a la jalera vamos a dar ¿habéis visto? no he querido casi me he pillado ahí los fantasmas no les puedo dar a los fantasmas no les puedo dar tío los fantasmas no les puedo dar tío que injusto los fantasmas otra vez aquí en serio tío vete a la mierda juego asqueroso cojones que asco me da tío que me dejan aquí tío no es difícil de matar chicos pero ya tengo la manera hay que matar las serpientes básicamente oh Dios me ha dado ¿por qué? ¿sabes qué? si me has dado me da igual paso hay que matar hay que matar serpientes y le va bajando vida también al boss el problema son los fantasmitas tío que no le puedo dar pero he visto que el bicho cuando le da con fuego los mata así que yo creo que para matar fantasmitas debería ponerme el hechizo de fuego a mano ya pone de aquí en el cero ¿por qué no te pones tío? vale creo que el hechizo de fuego puede matar a los fantasmitas el problema que le tarda mucho en hacerlo más o menos si se me ha quitado el de este va vamos a probar pero ya sé cómo va hay que matar a las cabezas tío el truco es matar a las cabezas chicos y quedarme donde estoy aparte esas caderas esa parte de ahí arriba es el mejor sitio porque cuando disparas un láser no te da es aquí pero claro que me va a dar de cabeza además es que el problema que te la juegas donde tiene puesto el ojo el desgraciado me la he jugado mucho ahí tío me la he jugado mucho chicos paso me niego me niego coñazo los putos slimes tío te han puesto ahí a parar por culo siempre colega los he matado ya dos veces y vuelven a salir por culo tío me niego me niego hechizo te voy a ser jodido eh a ver si me dejan así cruzando 40 veces la puerta si me matan que me dejen aquí ¿vale? vamos allá sácate el arco se va a caer ¿verdad? espera ahora venga señor hijo de fruta me da la boca tío en serio me cago en las escaleras de verdad baja el personaje mirando para la pared tío es increíble lo hace queriendo macho que baja el tío mirando para la pared tú que así es injustísimo venga me da hemos cogido el truco hay que quedarse aquí que no te da ¿veis? esperamos que baje otra vez ¿veis? ya tengo el truco cogido más o menos estoy perdiendo ya flechas hay que marcar que poco falta ahora no le estoy quitando vida al bicho pero no da igual porque primero hay que matar a las cabezas para que dejen de liármela con el veneno no uy dios que me ha cogido disparando tú no te muevas vale vale ya ya ni veneno ahora ya es matar al desgraciado no sé si la fuerza está sirviendo de mucho pero bueno oye si dispara esto ¿cuánto le quito? jo puta hostia que poco ha faltado chicos menos mal que he bajado las caderas menos mal ¿cuánto le quito con esto? va 100 no vale la pena a flechazo limpio 500 lo acabo de hacer esto me aumenta el daño efectivamente los fantasmitas los mato con fuego no que no me puedo quitar cojones me cago en la leche ¿queréis dejarme disparar? puto fantasma es imposible yo no puedo estar yo no puedo estar disparando a un fantasma la vez que al bicho la vez que esquivando el rayo es que es imposible tío es que se pone demasiado jodido esa pelea que no es que sea difícil en sí pero tío no para de poner fantasmas vale si no pusiera tanto fantasmas me lo pasaba rápido pero es que pone todo el rato fantasma ¿y qué pasa? que no puedo marcar el bicho el objetivo y si me da el fantasma se desmarca el objetivo no se queda fijo entonces una putada tío porque es que es imposible que yo mate a ese bicho con los fantasmas de por medio es imposible tío y me cago en la puta esta que siempre me pone en la habitación que salgo de la esto en vez de antes ves aquí tío me tengo pasados en line de nuevo me refiero que no es difícil ya habéis visto una vez que te cargas a las serpientes ya está está ganado lo que pasa que es que el bicho cabrón se pone a sacarme fantasmas de la nada tío y ya pues a la fiesta ¿sabes? no te vayas ahí arriba me acabo de putear el sitio que me gusta pero es que es que no puedo tío no te vayas que matad a serpientes primero chicos ¡Uf! ¡Mierda! Joder, es que es jodido, tío Porque cuando tú estás disparando con el arco El bicho te da Te da porque te coge cargando Te coge haciendo una animación Entonces al hacer la animación tú no te puedes mover Entonces me ha pillado, me ha pillado Pero porque me ha cogido haciendo una animación de disparo con el arco, tío Te voy a decir, no es difícil En serio, es fácil de matar No tiene mucha complicación, por lo menos son los fantasmitas Estas se matan en un momento Pero tío, los fantasmitas es la que me está jodiendo la vida ¿Hará esto algo? Es que este no es esqueleto Voy a probar, a ver, esperamos Se supone que es inmortal hasta Voy a probar, a ver si hace algo, pero no, yo creo que no Venga, a ver si esta vez sí que podemos Al menos me matan y recupero las flechas, recupero todo Menos mal ¿De dónde se pone tío? Es que ahí no hay quien lo mata Es que me va a matar por culpa de veneno Tío, ¿por qué no bajas la escalera? Como veis que te estoy bajando la escalera en la vaca ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado el fantasma? Me ha matado el fantasma, ¿verdad? Creo que sí Vale, la mascota sufre daño aquí Ahora como lo mate tengo que resucitar a la mascota, pero bueno Son los de menos Importante es matarlo Muérete ya, gracias Esa cabeza Las que están arriba Son las jodidas que están cerquitas Las que están más lejos Tarda más en llegar la bala Y me da tiempo esquivando sin problemas No te muevas ¡Ahora! Tienes que estar al caer ya Vale, chicos Hablen aparte de verdad, jodida Vale, ya Ahora tengo marcado el bicho Cuando se mueve se desmarca también Para colmo, ¿sabes? No te vayas a mover Está tirando fantasma Que te ha marcado el bicho ¡Oh, no! Que me ha cogido mirando para el otro lado Tío, por culpa del puto fantasma Me cago en el fantasma, tío ¡Ah! Casi lo tenía Mierda Cago en el fantasma Tío, que coñazo esto Colega de empezar aquí ¡Ay, Dios! Tío, llevo 56 minutos de capítulo Debería dejarlo aquí Matarlo en el siguiente, eh Pero bueno No, que no, que no Que ya lo mato hoy Aunque dure el capítulo dos horas Hasta que no lo mate Este ya es personal Hasta que no lo mate No paro Me cago en el boss De momento este es el boss Que me está costando más trabajo Pero no es difícil Habéis visto que no es difícil Casi lo he matado ahora De hecho, si no me hubiera dado ahora Con el láser Casi que lo hubiera Bueno, con el láser Con la mirada esa petrificante Lo hubiese matado casi seguro Cago en Tenía un pequeño desliz Sin querer Cago en Ocupa los fantasmitas Tío, es que los fantasmitas Están allá maldad, colega Es que No les vale No, tienen que poner Que el tío dispares 800 fantasmas No vaya a ser Sabes que tú puedas matarlo Y eso que estoy jugando Dificultad normal Me quiero imaginar Esta pelea En dificultad muy difícil Bueno, difícil más más Que es la dificultad En cuestión Vete para arriba Así ya no sé Ah, te vas a quedar ahí Es el mejor Así puedo subir aquí Tranquilamente, eh Y atacar A las serpientes Vale Vale No No Venga ya Me has cogido arriba de las cadenas Falso Uff Bueno, es mal que me ha cogido Mirando para el otro lado Me he echado para curarme Por si acaso Madre mía Bueno, estoy jugando mucho Me estoy comiendo todo el veneno Y la vida me está bajando Que flipas Voy a hacerlo despacio Como siempre Y no, que la estoy cagando Va a ser bien ahora Uff Estoy jugando, eh Baja, coño Venga, la última Vamos a esperar que suba Estoy esperando que se me quite el veneno también Para ir de Igual de facultades, ¿no? De Digamos Vale Hasta que no subas No quiero Quiero que suba Te puedo disparar, pero Puesto fuerza para disparar Y hacer más daño ¿Veis lo que os decía? Es que es cabrón Hasta para eso Dios mío Dios mío Que no me coge Haciendo el Joder Disparando de milagro No te equivoques, tío De la mitad de vida, chicos Va a empezar lo fantamaya Ahí vienen Gracias por ver el F pour freud Gracias por ver el esquiz ¡Veis hier un peak! ¡Veis hub! ¡Veislin Ho achieved! Ya me ha cogido haciendo la animación Por matar al fantasma, tío Me cago en el fantasma Es que coñazo, tío De verdad, eh Coñazos son los fantasmas, tío Se han pasado con los putos fantasmas Que son un puto coñazo Están en todo el medio Ando por el culo, tío Cago en la leche ¿Dónde está el de inmune cuerpo a cuerpo? Para el camino de inmune de cuerpo a cuerpo Vale Vale, 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 vale Vamos a... Ponerlo en el 4 O sea, en el 9 9, ¿vale? Pues me voy a poner la inmunidad A ver si en el tiempo que salen los fantasmitas Con la inmunidad me da tiempo a matarlo Es que otra cosa no puedo hacer, macho Pero qué cosa más injusta de vos, ¿eh? Madre mía Que no es difícil, ¿eh? De verdad Es fácil, tío Pero los putos fantasmas, tío Son un coñazo, macho Se puede entender que pongas fantasmas Pero es que matas a los fantasmas Y pones 7 más seguidos del tirón Y otros 7 Y otros 7 Es que no es imposible, tío No me da... No me da el... El disparo suficiente O sea, no puedo dispararte Con 8 ojitos fantasmas de por medio Aparte que cada vez que me da el fantasma Se desmarca el objetivo Entonces no puedo marcar al boss Porque está el fantasma dándome Sabéis Ese es el problema que hay en la batalla Si no se desmarca el boss Da igual que me dé el fantasma Pero es que se desmarca, tío Es que ese es el problema grande Que tiene este juego ahora mismo Es esta batalla Jodía, ¿eh? Joder Tiene su cosa Que no es que sea súper difícil De verdad, ¿eh? No es tan complicado como parece Pero madre mía Es que... Joder Se pasa un poquito bastante Y me da Me da mierda, tío Estoy debajo de la escalera ¿Cómo coño me das, tío? Yo flipo con la de esto de veneno Hay algunas veces que... Uy, viene un mal que me ha cogido ahora aquí Hay algunas veces que es injusto el veneno, tío El truco de... O sea, matar a la serpiente es fácil Yo tengo problemas Pero joder Es que dos fantasmitas, tío Me toca el damoral Que flipas, ¿eh? Si puedo matar a otra serpiente Antes de que suba Va a subir en breve Se está moviendo ya como para subir Te mueres ¡Uy, Dios! No he podido bajar, tío Me lo había comido con patatas Ese veneno Ahí hago el cámara Es el veneno Fíjate Vale, ya estamos en preocupante, ¿eh? Porque ya el veneno ahora que me ha dado Trece veneno No mola, ¿eh? Trece veneno no mola, ¿eh? Vale, procurarnos Espero que se nos pase un poco el veneno Que meterme en la pelea con este Con el veneno Me van a reventar Y más con los fantasmitas ahora viniendo Y tal ¡Uff! Correndo Bajamos aquí Vale Acuérdate el nueve, tío El nueve, vale Cuatro Al lío Cuatro 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 es para ponerme más daño A las flechas, ¿eh? Mira, setecientos Le he hecho ahí Nueve Me da igual que me des, tío Muere Murió A por culo ¡Hala! ¡Dios! No es difícil De verdad que no es difícil Es cogerle el truco Pero madre Mira que me ha liado Madre que me ha liado Ay, Dios Joder lo que me ha liado La torre de los magos Obviamente Lo que os decía Séptimo guardián Toma ya O me voy de aquí Hasta luego No, amor hermoso Lo que ha costado Venga, no, guarda, guarda Guarda, por Dios Guarda Vale, me he quedado sin el Ponte la run aquí Que es súper importante Que es muy útil Al menos este tío El fantasma No ha muerto Como se cargó la partida Madre mía Disparado cerca de Ciento Cerca Ciento Cuarenta y dos Cuarenta y seis flechas Tío Madre mía Aprox Me ha dado la llave De la torre de los magos Y he subido de nivel Por cierto Así que espada Maza Arco Mira, tengo ya Lo suficiente Creo yo Tengo dos puntos Estamos subiendo La alteración Estamos subiendo La alteración ¿Para qué? Para aprender Los hechizos Para transportarme A las tiendas Para poder compro Lo que yo quisiera Sí, pero bien Subiera a nivel 8 O nivel 9 ¿No? Podemos meter Dos niveles Aquí Es que no O me meto Vida Toda vez Es que la vida Es importante Mientras siga aumentando La vida Mejor Y alteración Ya por el 4 Va faltando menos ¿Vale? Tengo un montón De pastas Y viendo esto Que tengo 7000 Vale, vamos Bien, diría yo Nada más da la llave De los magos ¿No? La torre de los magos ¿Era? Sí, la torre de los magos Bueno, significa Chicos Que en el siguiente capítulo Nos veremos aquí arriba Que es la puerta La torre de los magos O aquí también Y hacemos esta última Bueno, penúltima zona Que ya nos darían Luego la última O sea, estamos a punto Ya casi al final Del juego Ha costado bastante Este boss La verdad Más de lo que pensaba Pero bueno Está bien eso ¿Cuánto? ¿Cómo vamos? En estadísticas 86% de Castilla Explorado Nos queda Sigue faltando Un 14% todavía Pero claro Es que en el capítulo anterior acabamos igual Porque en este capítulo No hemos explorado mapa Entonces es nuevo Me refiero Entonces es normal Que sigue igual Y la luz Un 11% Qué poquito Pero bueno Nos queda nada chicos Básicamente Y nada más Lo voy a dejar aquí Disculpad el capítulo Tan largo Pero bueno Si no Tenía que matar al boss Tío Ya era algo personal Pero le mató al final Como un campeón Sí señor Bien Así de más Muchas gracias a todos Espero que os esté gustando la serie Si es así Por favor Apoyad la serie Con un buen like Que eso ya digo Me da pues a mí La información De que os está gustando La serie Y la subo Con mucha más ilusión O sea Muchas gracias a todos Y los chicos Se despide Este capítulo No me acuerdo 21-22 O sea Que sea De un epic Y como siempre Si os ha gustado Por like Compartir Y suscribir En el siguiente capítulo Pues continuemos Dando de caña Hasta el próximo Adiós chicos